En este video te voy a compartir cómo hacer magia de manera consciente, porque la magia eres tú. Antes de comenzar este video, como siempre quiero recordarles que no les estoy recomendando el uso de absolutamente ninguna sustancia. Todo lo que aquí les comparto es experiencia propia, deseando que tú que estás viendo estos videos puedas decidir por ti mismo y obtengas algo positivo de lo que escuchas de estas experiencias. En este video te voy a compartir cómo recordé cómo hacer magia consciente, porque todo el tiempo estamos haciendo magia. Y la magia es por decir o mencionarlo como una etiqueta, pero en realidad puede tener muchos nombres, hasta el que tú quieras. Fuerza espiritual, ki, prana, tu intención, tu voluntad. O sea, en fin, vaya, la magia es simplemente una etiqueta pues como mágica chingona que se puede ocupar dentro de este juego de la vida. Y al final entender y recordar también que la magia no es externa. La magia eres tú, se activa con el poder de creencia. Y lo que te voy a compartir en este video son las reglas, digamos, básicas para empezar a hacer magia conscientes. Y también recordarte que todo el tiempo estamos haciendo magia, solo que muchas veces nos clavamos tanto en este personaje tridimensional, en sus problemas, en todo lo que acontece en este mundo, que se nos olvida que todo el tiempo estamos creando nuestra propia realidad a través de nuestros pensamientos, a través de lo que creemos, a través de lo que todo el tiempo está cruzando por nuestra mente. En este juego de la vida tú puedes jugar con muchísimas máscaras en tu ego programa. Una de las que más me gusta jugar con este personaje es la de el modo mago. El modo mago tiene una plantilla bastante interesante, es un arquetipo bastante interesante. Y recuerda que tú puedes jugar a hacer lo que tú quieras en este juego de la vida. Todo tiene un positivo, todo tiene un negativo, pero si te enfocas en lo positivo es lo que va a existir en tu realidad. Y eso es lo verdadero. Todos, sin excepción alguna, en este juego de la vida somos creadores porque podemos tomar algo que ya existe y transformarlo en algo nuevo. Esto nos convierte en creadores, en magos alquimistas, a todos y cada uno de nosotros, a ti que me estás viendo en este video. Lo principal también de la magia requiere reconocerte principalmente a ti como creador y que aceptes que la magia eres tú, que reconozcas tus talentos, tus dones, todo aquello que te apasiona, todo aquello que te gusta. Porque la magia también funciona en conjunto de tu voluntad y en conjunto de lo que a ti te apasiona en este juego de la vida. Por eso es que este juego que tú tienes en este momento que llamas yo, es conocerte a ti mismo. Y cuando te llegas a conocer a ti mismo, que es constantemente, pues vas descubriendo lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que no te gusta. Y con base en eso tú puedes empezar a trabajar con tu magia. En este caso, te voy a compartir que una de las maneras en las que hago magia es creando música, pero no necesariamente tiene que ser música. Pueden ser otras cosas, puedes crear a lo mejor un vestido, alguna prenda, alguna cosa de comida. Cualquier cosa que tú puedas crear a partir de algo que ya exista o desde donde tú quieras, es hacer magia y es hacer alquimia. Uno de los ejemplos que pongo en las pláticas siempre es que tú haces alquimia cuando haces tu licuado de plátano todas las mañanas con chocolate. Mezclas diferentes ingredientes que individualmente saben de una manera, pero que en conjunto te dan un nuevo sabor, algo completamente nuevo. Esto quiere decir que lógicamente uno más uno es igual a dos, pero si lo queremos llevar como al plano mágico y místico, por decirlo de alguna manera, uno más uno es igual a tres. Y esto quiere decir que dos cosas que son completamente separadas y tienen una individualidad cuando se juntan crean algo completamente nuevo. Esto quiere decir que tú que me estás viendo en este momento eres ese tres, eres ese resultado de tus padres, de tu mamá, de tu papá. Tienes cosas de los dos, sin embargo, no eres ellos, eres algo completamente nuevo. Y esto pasa cuando mezclas dos cosas diferentes en sus individualidades, puedes crear un tercer elemento. Este es uno de los puntos más importantes, el cual es reconocerte a ti mismo como creador. Y cuando te reconoces a ti mismo como creador, puedes utilizar este modo mago en el que puedes usar esta magia. Lo primero que tienes que hacer para ser magia consciente es reconocerte a ti mismo como creador y reconocer qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona en este juego de la vida. Y también recuerda que todo en este juego de la vida, así como la magia, funciona única y exclusivamente con tu poder de creencia. Sin tu poder de creencia no existiría absolutamente nada. En esta vuelta en el juego de la vida, la magia no es tal cual sacar rayos o hacer este tipo de cosas. Y quién sabe, a lo mejor en algún futuro en el juego lo vas a poder hacer de manera más consciente. Pero lo principal es recordar que la magia es voluntad en acción. Esto quiere decir que la magia va a funcionar con el poder de tu voluntad, no nada más de creencia, sino con el poder de tu voluntad. Tú tienes que hacer que las cosas sucedan. Tienes que tener esas ganas, ese espíritu de hacer eso que tú deseas experimentar para que la magia pueda funcionar o pueda entrar en acción para asistirte. Así que no le dejes todo este trabajo a la magia. Tú tienes que moverte en pro de lo que tú quieres experimentar. Así que no seas huevón y no le dejes todo el pedo a la magia. Tú tienes que hacer que suceda todo lo que tú quieras que suceda porque tú eres la magia. Tú tienes que hacer que pasen las cosas. Una vez que ya tengas en claro tu objetivo, lo siguiente que tienes que hacer es agotar todos tus recursos lógicos. Esto quiere decir que tienes que ocupar todo lo que tengas a tu alcance para llegar a eso que tú quieras llegar. Agota todo recurso lógico, todo, todo el que se te ocurra. La magia va a entrar en acción cuando tú agotes todos los recursos lógicos que tengas en tu mano. Y entonces va a ser como que por arte de magia algo va a solucionar o algo te va a acomodar la circunstancia a tu favor. Lo que quiere decir, mis queridos mais, que se tienen que mantener firmes ante cualquier adversidad que se les ponga enfrente o que ustedes mismos se pongan enfrente para probarse a ustedes mismos. Porque esto es lo más importante y lo que más me gusta también de la magia o de alguna manera nombrarlo con esta etiqueta. Es que tú te pones a prueba a ti mismo y que finalmente la magia es para ti. La magia va a entrar en acción cuando agotes todo lo lógico. Y es ahí cuando la razón ya no va a tener cabida en nada, en absolutamente nada. Le vas a querer buscar alguna explicación, le vas a querer buscar algo, pero no lo vas a encontrar. Y si sigues buscando, de alguna manera estás cuestionando la magia y estás cuestionándote a ti mismo porque tu poder va más allá de lo lógico, de cualquier cosa razonable en este juego. Este es uno de los pasos más importantes. Tu voluntad va a hacer que la magia funcione. ¿Por qué? Porque una vez que de verdad muestres interés por eso que tanto deseas, por eso que quieres experimentar u obtener, la magia te va a asistir y la magia te va a ayudar. Porque finalmente esta es una de las reglas también de la magia. Es que la magia no te va a resolver la vida y no es como que ¡Ay, pum! Quiero un millón de dólares. No, o sea, la magia te va a asistir en pro de lo que tú realmente deseas. Y si realmente es ese tu deseo, la magia va a funcionar. Pero primero tienes que agotar todos estos recursos lógicos para ver si sí realmente tú quieres eso, para ver si realmente sí lo anhelas realmente. Y al final no le busques una explicación lógica a la magia. Simplemente disfrútala. Otro punto muy importante a tener en cuenta de la magia es que no es para demostrar a la gente algo, para demostrar que tú eres un magazo, que tú eres un cabrón haciendo cosas. No, la magia es para ti mismo y para demostrarte para ti. Y cuando alguien te diga ¡Ay, cabrón! Es que... Entonces, a ver, demuéstrame cómo paras el clima o demuéstrame... A ver, manifiestame un millón de pesos, güey. A ver si muy mago, güey. Porque nunca falta. Cuando suceda esto, tú simplemente mantente firme a ti mismo y recuerda que la magia es para ti. Aunque te digan que eres no sé qué, aunque te digan que eres un pachicote, un drogado, lo que tú quieras, finalmente la magia es como finalmente dicen en Harry Potter, es para aquellos que creen en la magia. Porque finalmente tienen razón, finalmente la magia es para quienes ponen su atención en esa creencia y si lo crees, lo creas. Es lo que vas a obtener, la magia. Pero tienes que recordar que la magia no es para demostrarle a la gente cosas, sino es para demostrarte cosas a ti y que la magia funciona en pro a lo que tu ser verdaderamente quiere, no a lo que tu ego quiere, porque esta es otra cosa muy importante de la magia que muchas veces nuestro ego nada más dice ¡Es que quiero este carro! ¡Quiero esto! ¡Quiero lo otro! Pero realmente tu ser dice, realmente quiero experimentar eso, por el momento no es mi deseo. Entonces tienes que de verdad estar muy en contacto con tu espíritu, con tu ser, con tu fractal, con lo que realmente eres tras este personaje de carne y hueso que interpretas a diario. Porque una vez que tienes en claro esto, tienes en claro que usas este cuerpo para tener las experiencias que tú quieras tener, para vivir esas realidades que tú quieras vivir a través de este personaje, porque es una convivencia, es una unión entre tu espíritu y entre tu ego programa. Y es aquí cuando puedes entrar a este modo ego templado o modo Egon, como le menciono en las pláticas. ¿Por qué? Porque entonces tú ya sabes que eres el espíritu jugando a ser este personaje y entonces tú ya sabes realmente cuál es tu deseo y sabes ahí entonces cómo usar la magia conscientemente. De esta manera tú puedes decir, ah, pues yo realmente quiero experimentar esto, tú lo sientes desde tu ser y simplemente ocupas a este personaje para tener la experiencia que tú quieras tener. La magia funciona con lo que realmente deseas desde tu ser, no lo que desea tu ego descontrolado y alborotado y lo que cree que es abundancia y cree que es tener dinero y cree que es tener carro y demostrar a la gente que puedes aventar truenos con tus manos y que puedes mover materia y modificar realidades. No, la magia no se trata de eso. La magia se trata de recordar que tú puedes crear la realidad que tú quieras a partir de ser tú mismo y a partir precisamente de reconocerte como creador, como un mago, como un alquimista y como un creador de realidades y que finalmente esto es para ti porque la magia eres tú y va a funcionar con tu deseo interno, con lo que realmente quieres experimentar, no con lo que tu ego a veces descontrolado cree que es como la riqueza y abundancia, sino con lo que realmente tu ser quiere y desea experimentar desde el fondo, o sea, realmente desde el fondo. La magia funciona de la mano con tu espíritu y lo que desea experimentar a través del ego programa que estás jugando. Otra cosa a tener en cuenta de la magia es que no importa qué tantos rituales hagas en la luna, en el sol, qué tantas planas tengas de creencias o de códigos sagrados, no importa qué tantos cuarzos tengas, qué tanto medites, si no crees en ti mismo y en tu poder de creador y no te reconoces a ti mismo como el creador de tu propia realidad con todas las realidades o positivas o negativas que te hayas creado y no hayas abrazado realmente esa dualidad que hace que te integres a la oscuridad y a la luz para que puedas experimentar una mejor realidad y una mejor versión de ti, no importa qué tanta cosa espiritual hagas, si no crees en ti, esto no va a funcionar, no importa qué tantos decretos escribas o qué tantas planas hagas de merezco abundancia como Karime Macías, no importa, si al final no crees en ti, no lo verás porque realmente no crees en ti, entonces no importa qué tantos conceptos tú te aprendas o rituales hagas, si no crees en ti, qué es lo más importante, no va a funcionar nada de esto. Otro punto importante de la magia es que no va a resolver tu vida como por arte de magia, irónica y paradójicamente no lo va a resolver así, sino que tú lo primero que tienes que hacer es, como lo mencioné, agotar todos los recursos lógicos y que tampoco esperes a que esto te vaya a arreglar la vida porque tú tienes que tener esta voluntad en acción. La magia, como platicábamos en el podcast con Abner, es que la magia es voluntad en acción y si tú no tienes voluntad, olvídate de ver magia, olvídate de todo esto. Y cuando tú percibas estas cosas mágicas, a veces no importa qué tanto le platiques a la gente, la magia que haces o todas estas circunstancias mágicas, al final esto es para ti y al final tú tienes que asombrarte con eso y tú tienes que reconocerte, no tienes que esperar reconocimiento de absolutamente nadie si te creen chido, sino también está muy bien, al final esto es para ti porque también la magia funciona muchísimo con el amor propio y que de verdad te reconozcas como el creador total y absoluto de esta experiencia porque una vez que te reconoces así, puedes jugar con este modo mago, puedes realmente abrazar tu ego y decir ¿sabes qué? Pues voy a jugar a ser un mago, voy a divertirme con la magia y la magia ¿qué es? Es simplemente creer en ti y simplemente ponerle atención a la realidad que tu ser, que tu espíritu desea experimentar a través de este personaje de carne y hueso que llamas yo. Les voy a contar mis queridos mais un trip que tuve hace ya unos añitos en donde recordaba que la música es magia y no nada más lo recordaba sino que realmente lo podía ver, lo podía percibir y era una sensación tan fuerte, tan intersa, tan intersa, era una sensación tan intensa que yo veía en el pizarrón que está por aquí, fórmulas que yo escribía de música que aprendí en la escuela y de repente en el viaje, en este trance mental que tenía con los psicodélicos podía ver estos símbolos como símbolos sumerios y como fórmulas mágicas de verdad yo decía es que realmente la música es magia porque tú estás alterando el sonido para convertirlo en algo más y hacer hechizos mediante las rolas porque realmente las canciones son una especie de hechizos que te ponen en trances mentales muchas veces no nos damos cuenta pero las canciones cuando las estás repitiendo y repitiendo es que ya te hechizaron y precisamente te encantaron y una de las cosas de la magia también es que funciona con un juego de palabras por ejemplo cuando tú dices que algo te encanta es que ya te encantó si tú dices esta canción me encanta automáticamente caes en un hechizo y esta canción te encanta pero si lo que dice esta canción trae un mensaje positivo te vas a encantar de una manera positiva vas a obtener un beneficio para ti y para tu subconsciente porque todo el tiempo te estás programando con una rola que tiene un buen hechizo y que tiene una muy bonita letra y que tiene algo que le va a dejar algo positivo a tu subconsciente así que si estás escuchando canciones de Gustavo Cerati qué mejor para programar tu subconsciente hacer tú mismo así que ten muchísimo cuidado con lo que escuchas y con lo que le llevas a tu subconsciente porque podría estarte programando a cosas no muy positivas pero una vez que eres consciente de esto no importa lo que escuches al final siempre puedes neutralizar digamos que esta magia negra o magia de mala intención que es que a veces se te quiere programar con algunas canciones o con algunos programas o con estas cosas tú ya sabes identificar el primado negativo y sabes cambiar ese primado negativo o magia negra por ponerle un título también que finalmente es como lo mismo es cambiar esa magia negra, ese primado negativo a positivo a magia blanca, magia positiva a positivo y cambiarlo a decir ah bueno se me quiere programar o me quiere pasar esto bueno ahora lo voy a utilizar a mi favor esto es lo más importante que al final tu mente puede cambiarlo de positivo a negativo y viceversa esto es lo más importante de que tú eres el creador de toda esta experiencia tú decides si te quedas con lo positivo, con lo negativo y sabes identificar lo que ya trae una carga positiva o negativa y que te quedas de toda esta experiencia retomando este viaje en donde recordé que la música efectivamente es magia y te ayuda a llegar a trances mentales y que por eso algunos chamanes utilizan ritmos o utilizan ciertas melodías es porque efectivamente la música es magia y te ayuda a entrar en trances mentales y que también te puedes programar de una manera positiva y de una manera muy creativa a través de canciones a través de tus artistas favoritos como lo mencioné ahorita a Gustavo Cerati las canciones que he podido escuchar de él estando en LSD o estando en DMT son básicamente como si fueran mensajes que tú te escribiste de ti para ti en otra perspectiva, en otro cuerpo, en otro tiempo pero que básicamente eres tú entregándote mensajes a través de este tiempo que no es lineal durante este viaje podía observar todos estos símbolos musicales como símbolos sumerios inclusive podía ver figuras geométricas a la hora de estar escuchando las canciones que yo estaba componiendo y recordé que no nada más era música que era magia que efectivamente son hechizos y que yo los podía ocupar para positivo y que esto es algo que siempre estuvo aquí que siempre estuvo más allá del personaje Mariano y que era yo muy afín a crear música y siempre se los repito que ustedes se conozcan a ustedes mismos en mi perspectiva individual, mis queridos Mice la música es algo que desde que tengo memoria siempre me llamaba la atención que siempre decía es que es esto es que hay algo en la música es que de verdad la puedo sentir es que de verdad si ustedes han visto la película de Soul de Pixar es algo más o menos así lo que me pasa con la música que de verdad conecto mucho, mucho, mucho y de verdad me he podido llevar a esa zona por decirlo así tocando música sin necesidad de fumar sin necesidad de consumir absolutamente nada me he llevado ahí desde hace muchísimo tiempo pero una vez que vas comprendiéndote más a ti mismo y vas conociéndote vas diciendo ok, entonces pues también la música te lleva a un estado mental también es un trance también lo puedes ocupar para crear realidades y entonces te das cuenta que esto efectivamente también es magia todo lo que implica crear es efectivamente magia básicamente lo que llaman arte en esta dimensión física es prácticamente magia y para finalizar este video acerca de la magia y de cómo tener en cuenta estas como bases para hacer magia también está el hecho de que tú reconozcas tus dones y que sepas cuáles son las cosas que te apasionan porque te cuento mi experiencia la música es lo que más me apasiona crear es lo que más me apasiona efectivamente pero la música en particular es algo con lo que siempre he vibrado y a lo mejor a ti te gusta la música pero no sientes tanta afinidad a eso a lo mejor a ti te gusta la pintura te gusta hacer otra cosa te gusta cocinar en fin todo lo que implique crear va de la mano con la magia porque finalmente la magia te sirve para crear realidades y yo me daba cuenta en estos viajes que efectivamente esta alquimia musical que llamamos magia ayuda a modificar la realidad a través del sonido y te ayuda a llegar a la realidad que tú quieres crear y básicamente esto es el logo de mi banda 4 tatuado en mis manos más allá de ser el logo de la banda es un hiper sigilo que está programado específicamente para crear la mejor de las realidades y tener las mejores experiencias y hasta el momento la verdad es que no tengo quejas obviamente esto no quiere decir que no vaya a haber momentos de bajada en la vida que no vaya a haber momentos tensos que no vaya a haber ciertos momentos pero recordemos que si uno está firme en la cabeza de que esto es un juego de que va a haber pruebas de que en fin no todo en la vida es como súper felicidad que va a haber también estos momentos pues tú vas a saber los enfrentar y vas a saber usar tu magia en esos momentos y vas a saber cómo interpretar el papel que tengas que hacer y vas a saber reaccionar o no o estar neutral o lo que se te ocurra pero tú vas a saber a conciencia que tú sí tienes control de ti mismo quizá de la circunstancia externa no pero de ti de tus emociones y de si vas a reaccionar o no o qué tanto vas a reaccionar sí tienes el control así que independientemente de todo la magia siempre va a estar ahí para asistirte siempre y cuando recuerdes que la magia funciona con tu voluntad de querer hacer las cosas por ti mismo y que finalmente esto de la magia no es para demostrarle nada a nadie solamente para demostrarte a ti mismo así que la próxima vez que te digan demuéstrame tu magia tú les puedes decir no no te voy a demostrar nada mejor demuéstrate a ti mismo y mis queridos esto ha sido todo por el video de este día muchísimas gracias por estar aquí presente yo sé que este tema de la magia se presta para muchos más temas para muchos más subtemas y diferentes experiencias y diferentes anécdotas todo el tiempo estamos haciendo magia todo el tiempo nosotros somos creadores alquimistas de nuestra propia realidad y a veces no nos damos cuenta de todas las creencias y programaciones que tenemos porque finalmente eso también activa la magia y todo el tiempo podríamos estar usando la magia para sabotearnos y ya vamos a hacer otro video acerca de eso también usar la etiqueta de magia o usar este concepto o usar este término me parece bastante curioso porque al final resulta así ser algo mágico y resulta que es pues bastante pues entretenido y si es chistoso es curioso también y es divertido jugar con este con este término de ser mago porque finalmente tú puedes jugar a ser lo que tú quieras ser y un ejemplo de un gran mago que admiro mucho y que de verdad hasta aceptó su rol y papel de mago como músico es Jordan Rudess de la banda Dream Theater que hasta de verdad se deja la barba como un mago ha hecho muchas cosas y para mí es un personaje en el juego de la vida que admiro mucho de manera creativa porque en realidad él no tiene un límite creativo él siempre encuentra la manera de cómo es de superarse a sí mismo él siempre se supera a sí mismo o sea siempre es un gran mago un gran creador que admiro mucho así que mis queridos más si quieren jugar con la magia primero háganse conscientes de que ustedes son la magia la magia son ustedes funciona con su fuerza de voluntad que todos somos creadores todos somos alquimistas y todos podemos crear nuestra propia realidad solo hay que sabernos reconocer a nosotros mismos como creadores y simplemente ser aceptar los dones que uno tiene que uno pidió y que también te buscan abrazarlos nutrirlos ponerlos al servicio de los demás y precisamente ahí es donde la magia realmente se va no nada más a ver sino se va a sentir que finalmente es para que tú lo sientas y no le busques una explicación simplemente disfrútala antes de despedir este video mis queridos mais quiero que me cuenten aquí abajo en los comentarios cuál es su experiencia con la magia y cómo es que ustedes han hecho magia o cómo les ha pasado alguna cosa que va más allá de lo lógico y que de verdad dicen es que no mames es que esto sí ya entra como en un plano un rollo muy divino porque sí no tiene explicación lógica alguna los leo mis queridos mais mis queridos mais muchísimas gracias a todos los que ya forman parte de la comunidad en esta plataforma de Patreon muchísimas gracias ya tenemos algunos videillos de cómo trabaja más la mecánica de la realidad unos videillos como con temas un poquillo más clavados y con hacks y cosas y métodos más específicos para que tu realidad puedas tú crearla de la mejor manera en que tú te sientas a gusto en paz y cómodo justo con las cosas que ya platicamos aquí en el canal pero mucho mucho más enfocado en crear ciertas cosas en específico y en comprender algunas cosas de la verdadera naturaleza de la realidad si tú ya formas parte de la plataforma de Patreon muchísimas gracias y si aún no formas parte te invito a que seas parte de esta comunidad mi querido mai porque al final esto es un ganar-ganar y si yo gano tú ganas porque yo soy tú no olviden también seguirme en todas mis redes sociales porque también estoy subiendo contenido estoy subiendo bastantes cosas en TikTok en Instagram y en Twitter me pueden encontrar mis queridos maiz esto ha sido todo por el vídeo de hoy mis queridos maiz no olviden comentarme sus experiencias usando la magia y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes chao ¡Gracias!